En ocasiones queremos usar una imagen para insertarla en una página web, en un blog o en cualquier otro sitio. El problema es que nos estorba el fondo que tiene alrededor. En esta de aquí vemos que tiene un fondo blanco que si quisiéramos insertarla en un sitio que no tuviera un fondo blanco se veía ese rectángulo que tiene alrededor. La parte que nos interesa es evidentemente esta castaña del medio y lo de alrededor queremos prescindir de ello. Vamos a ver cómo con el programa de edición de imágenes GIMP, que es un programa gratuito, se puede bajar desde la página gimp.org podemos hacerlo en cuatro pasos muy sencillos, podremos quitar este color uniforme que tiene aquí detrás. Nos vamos a menú inicio, programas, GIMP y a continuación se nos abren tres ventanas. La del centro tiene todas estas opciones para manejar las imágenes. Esta de aquí es la caja de herramientas en la que seleccionaremos lo que necesitemos, ahora veremos cómo. Y aquí a la derecha tenemos una que hoy no vamos a usar, es para trabajar con las capas, canales, rutas, historial de deshacer y todo esto. Nos venimos a archivo y vamos a abrir la imagen que queremos. Le damos a abrir, yo la tengo en el escritorio. Abrimos y ya tenemos la imagen aquí colocada. Ahora lo que queremos es quitar este color uniforme que nos aparece aquí detrás. Bueno, pues como el color es uniforme venimos a esta herramienta de seleccionar por color que selecciona colores similares. Hacemos clic en esa zona que es la que queremos quitar y a continuación aquí en el menú capa transparencia, color a alfa. ¿Esto qué significa? Pues que ese color lo vamos a transformar en transparente. Nos da una vista previa de cómo quedaría esa transparencia. Le damos a aceptar y ya nos ha desaparecido todo el color que queríamos eliminar. Vemos que quedan aquí varias partes que están en un color o que todavía permanecen ahí pero estas partes podemos eliminarlas simplemente seleccionando y haciendo clic en la tecla suprimir. Quitamos estas partes. Vemos que no hace falta ser muy preciso porque lo que estamos eliminando son pequeños puntos en una zona enorme. Una vez tenemos ya toda esta zona limpia tampoco vamos a ser muy precisos ahora para este ejemplo lo que hacemos es, como vemos que sobra un gran trozo alrededor que no ocupa, no hay ninguna imagen, no hay ninguna parte de la imagen en ese trozo lo que hacemos es seleccionar un rectángulo que se ciñe un poquito más a lo que es la imagen. En caso de que queramos abrirlo más o hacerlo más pequeño aquí en cualquiera de las esquinas podemos hacerlo más grande o más pequeño lo dejamos aproximadamente así y lo que hacemos ahora es esa imagen ajustarla al el lienzo, ajustarlo al tamaño de la selección de esta manera guarda solamente la zona que vemos ahí con esta fila de hormigas moviéndose hacia hacia un lado y hacia el otro. Ahora ya tenemos nuestra imagen como la queríamos lo que hacemos es guardarla en un formato que permita guardar la transparencia. Hacemos clic en archivo guardar como la extensión que tenemos ahora es jpg y jpg no permite guardar transparencia buscamos el archivo png hacemos clic en png también podríamos escribirlo aquí ya veis que aparece ahí escrito png en cuanto hemos cambiado la extensión hacemos clic en guardar y nos dice que deberíamos exportar esta imagen bueno pues exportamos y nos aparece una nueva pantalla en la cual guardamos nuestras preferencias guardar el color de fondo que es transparente aquí esto es importante o interesante podemos comprimir la imagen más o menos esto nos permitirá tener una mayor calidad o una menor calidad en lo que guardemos como esta es una imagen pequeña que no ocupa demasiado podemos perfectamente guardarla con el nivel de compresión mínimo que es el 9 guardamos y ya tenemos nuestra imagen guardada ahora cuando queramos podemos utilizar la imagen abrirla desde cualquier programa e insertarla en cualquier sitio no va a tener ese molesto color ese color que nos estorbaba sino que tendrá el fondo se verá con el fondo que tiene es transparente en la imagen de mi que tiene que tenga